Preocupados los isabelinos ante la gran cantidad de mosquitos que se observan en varios sectores de Isabela tras los casos reportados del virus del Zika en la isla. Ante esto, el alcalde Carlos Delgado Altieri indicó que se mantienen vigilantes, aunque sin muchas opciones para contrarrestarlos. No es que veamos mucha presencia de mosquitos e inmediatamente hay que ir a fumigar porque el protocolo que se establece en salud no lo controla el alcalde ni el municipio, sino el departamento de salud pues lo señala de esa manera. Así que nosotros, nuestra labor es insistir con ellos en que se puedan fumigar estas áreas, se puedan aperjar y de igual manera pues estar atento a las estadísticas para poder entonces reclamar si ocurre algún caso inmediatamente se puede atacar estas áreas donde hay esa cantidad de mosquitos. Pese a las cifras del departamento de salud sobre casos reportados de personas contagiadas con el virus, actualmente Isabela no ha sido afectado. ¿Hay algún caso reportado en Isabela ahora mismo? Que yo sepa, no. De hecho, yo vi una, esto lo menciono por curiosidad, vi de una televisora a nivel nacional que llevó una encuesta en este fin de semana y curiosamente preguntaban si usted conocía algún caso de zika en su comunidad y un 92% estaba diciendo que no conocía de ningún caso. Solamente un 8% decía que sí, así que yo creo que se ha alarmado más de lo debido. No obstante, el llamado del alcalde es a mantener los alrededores de los hogares o lugares de trabajo limpios. Miremos nuestros alrededores, nuestros patios, nuestras casas que está reteniendo agua, sobre todo en estos días de mucha lluvia, para que podamos entonces prevenir en nuestros sectores. Gracias. 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 Gracias.